El motivo que vamos a hacer es un almohadón en técnica textil, trabajado con la línea de pinturas para tela de Eterna y el adhesivo textil y los foils de adminadores. El foil viene en varios colores, en plateado, dorado, cobre, azul, verde. Acá para este almohadón yo elegí una temática botánica con foil color plata. Los esténciles pueden ser comprados o pueden ser esténciles que yo misma fabrico. Voy a comenzar con el esténcil más grande de los que corté y lo voy a colocar en el borde superior izquierdo, en forma diagonal. Y con cinta de enmascarar lo voy a fijar bien para que no se me mueva. Vamos a colocar la pintura en la paleta y algunos lo trabajan con pincel taponador, a mí me gusta trabajarlo con goma espuma. Siempre comienzo desde los bordes externos hacia adentro, sobre todo en este tipo de plantillas, de esténciles, que tienen estas formitas sueltas. Entonces, para evitar engancharlas, siempre comienzo poniendo el color más intenso cerca del borde y a medida que voy avanzando hacia el centro, cada vez presiono menos la esponja. O sea, yo logro hacer un degradé sin usar un color más claro, simplemente variando la intensidad del golpe de la esponja sobre la tela. Fíjense lo bien que queda el degradé y no usé ningún color para aclararlo, simplemente la presión. Ahora voy a hacer lo mismo. Tengo uno que es un poco más pequeño, que es este. Lo voy a colocar acá. Y vamos a hacer el mismo trabajo recién de aplicar el esténcil, fijarlo para que no se mueva y nuevamente lo vamos a comenzar a pintar. Repito, tengan siempre la precaución de empezar de los bordes hacia el centro para no enganchar las puntitas de los cortes. Una vez seca la pintura, vamos a colocar el esténcil de los helechos. Lo voy a poner superpuesto al trabajo. Nuevamente lo vamos a fijar con cinta de papel para que no se mueva. Y ahora, en lugar de pintar, vamos a pasar el adhesivo textil. El adhesivo textil es un adhesivo termoactivo que vamos a necesitar para poder ponerle después el foil y que el foil se diera a la tela. Vamos a poner un poquito de adhesivo acá. Y ahora, nuevamente, con una goma espuma limpia, vamos a empezar a colocar el adhesivo. Pero al revés de lo que les venía explicando, de usar poca cantidad, para que no se manche. No, vamos a aplicar una capa generosa de adhesivo. O sea, cargo. La consistencia es una consistencia dura, como una goma. Así que cargo sin miedo y comienzo teniendo el esténcil y con golpecitos voy a ir pasando el adhesivo. El adhesivo es blanquecino y cuando se seca, se vuelve totalmente transparente. Van a colocar por lo menos dos manos de adhesivo con goma espuma. Una vez que terminamos de pasar, dos manos cargaditas de adhesivo, nuevamente, con cuidado, levantamos el esténcil. Se llega a ver que queda blanquecino, totalmente blanco. Esto, cuando se seque, se va a transformar en transparente. Ahora que está bien seco el adhesivo, vamos a poner una tela sobre la mesa. Voy a retirar el papel de adentro. Y voy a colocar el foil. El foil, ya les conté, viene dorado, plateado, cobre, de colores. Entonces, se usa del lado del brillo hacia nosotros. O sea, porque generalmente se comete el error de pensar que lo tengo que apoyar para que pase. Pero no, siempre tiene que estar la parte brillosa o el color que yo quiero hacer mirándome a mí. Voy a ponerlo en diagonal, así, para que cubra todos los pedacitos donde está la goma. Ahora se volvió transparente, pero yo con la mano la siento. Entonces, vamos a poner así. Ahí. Ahí está. Y le voy a aplicar arriba la hojita de papel. Así lo protejo. ¿Veis? Para que no se queme. Yo ya tengo la plancha enchufada a temperatura aproximadamente de algodón. O sea, la plancha está caliente. Y vamos a comenzar a hacer presión sobre el papel. Así. Y como les conté, es un adhesivo termoactivo. Al recibir el calor, se activa y el foil se pega a la tela. Después que yo termine de pasar la plancha y lo levanto, el paso siguiente, que es muy, pero muy importante, es dejar que se enfríe. No voy a poder levantar el foil hasta tanto esto esté totalmente frío. Porque si no, se hace como un chicle, como una goma. Así que lo vamos a dejar enfriar y después recién vamos a levantar el papel. Una vez que está bien fría la tela y el papel, vamos a ir levantando. Así. Y van a ver cómo queda pegado todo el brillo en la tela. Ahí está. ¿Ven? Sale con mucha facilidad. Me queda la hoja con el dibujito. Y acá ya tengo la funda terminada. Les quería contar que yo hice tres almohadones. Este era con temática botánica y las hojas de lechos con el foil. Después hice un composé con uno a rayas. La manera de hacerlo es muy sencilla. Simplemente mascaré la tela con cinta. Pinté con goma espuma y el mismo color arcilla. Y el último, en horizontal, les puse también la cinta de enmascarar. Primero pinté las zonas que van a ir en color arcilla. Y después lo intervení nuevamente con el stencil del helecho y el foil plateado. Vamos a trabajar con el nuevo producto adhesivo textil de Eterna. Y en este caso lo que usamos es un lienzo teñido. Uno de color negro. Este es corale. Es algodón. En algunos diseños lo que he hecho solamente fue encintar. En algunos diseños me tomó el trabajo de encintar en diagonal. Acá voy a hacer algo más sencillo para mostrarles. Cintas, o sea, como tiras. Más anchas y menos anchas para que vean justamente cómo lo voy a aplicar. Y después les voy a mostrar algo más. Trato de pegar bien la cinta. Para que quede derecho. En este caso lo voy a aplicar con pincel. Voy a tomar el adhesivo y voy a tomar un pincel. Un pincel relativamente semi duro, no tan blando. Para que justamente se meta el producto dentro de la trama de la tela. Tengan en cuenta que es algodón. Es más absorbente justamente que una madera. O sea, tengo que, si yo quiero, lo que voy a hacer luego es aplicarle foil, foil laminador. Si quiero que quede más intenso el dorado o el cobre o el plateado, voy a aplicar dos manos. Esto va a depender también del grosor o del tipo, mejor dicho, de tela que esté usando. Es recomendado que si van a usar telas sintéticas, prueben antes si responde de la misma manera o la cantidad de adhesivo a colocar. De cualquier manera, ya vimos, vamos a ver que hay telas que están hasta sublimadas, por lo tanto sintéticas, donde hemos puesto detalles, sin ningún problema, de adhesivo con algún pincel finito o con un pico para que quede bien delineado. Esto es fácil, así que está. Y si te estiras nada más, esto hay que dejarlo secar completamente. Completamente antes de apoyar el foil. Podría, en este caso, lo apliqué con pincel. El otro almohadón, que tiene un diseño muy perfecto, lógicamente, utilicé un stencil y un pincel ponciador. Y en el último, que tiene solamente una franja y es cobrizo, habría usado un rodillo, que carga mucha mayor cantidad y a lo mejor no hace falta colocarle dos manos. Podría, en este diseño que transferí, puede ser cualquiera o lo pueden hacer a mano alzada, para que quede más grueso, más alto, como en relieve, por lo tanto va a llevar más tiempo de secado. Puedo ponerlo, puedo ponerlo con un pincel redondo, un liner, hago diseños, o podría ponerlo en un pico vertedor. Ahora vamos a mostrarlos, que a veces nos engaña, esperemos que esta vez no, para que salga. Yo puse ya el producto, ven, con un piquito, podrían hacerlo. Y voy, ahí está, todavía va a quedar con mayor relieve. Por lo tanto, esto sí, dejarlo secar de un día para el otro. Una vez terminado todo esto, que el mostrado tiene que secar completamente, me falta otra de las propiedades de mostrar otras propiedades del adhesivo textil. Y es justamente colocar en los bordes para armar directamente el dobladillo. Yo pongo una capa mediana, aplico el producto, lo doblo y esto sí lo debo secar en húmedo, lo tengo que hacer. Y queda completamente pegado. Esto va a tardar un tiempo de acuerdo a la cantidad y al tipo de tela que ustedes tengan. Esto va a quedar perfectamente pegado. Una vez terminado esto, como ya lo dije, ahora debemos dejar secar antes de aplicarle el foil. Esto ya está completamente seco, el encintado y la aplicación del adhesivo. Como dije, este lo hice en líneas verticales. Es este el almohadón, donde lo hicimos con líneas en diagonal y armando, digamos, cuadrados rombos, de acuerdo a como se lo mire. Tengo que retirar, casi me olvido, retirar las cintas del mascarar, porque ahora voy a aplicar sobre justamente este encintado. Acá se ha roto, volvemos otra vez aquí, ahí está. Aplicar el foil. Este extremo justamente me marcaba el límite. Muy bien, ahora sí, ven que se ve distinto color, este acá está el adhesivo. Aplico el apoyo, mejor dicho, el foil, lámina de color plateado, brillo hacia arriba, pongo un paño por encima y aplico la plancha a mediana temperatura. Eso también va a depender del tipo de tela. ¿Sí? Y voy espiando, que ya ven, como va adhiriéndose el foil laminador. Lo que tengo que recalcar y que tengan ustedes bien en cuenta es que esto tiene que enfriar para poder levantar el foil. Entonces ya está prácticamente frío y es donde voy a levantar para que se vea justamente el plateado sobre esta superficie. Luego sobre este otro sector del almohadón yo les había mostrado aplicado justamente con un pico o un pincel para que quede en alto relieve. Hago exactamente lo mismo y esto va a quedar justamente por la cantidad de adhesivo mucho más plateado o sea, con mucho más más color o más brillo mejor dicho. Y acá tiene que quedar completamente plateado. ¿Ven? es lo que yo les acababa de decir justamente esto se debe a la cantidad que tiene de adhesivo. Me levanto y ven la diferencia entre aplicado con un pincel que aparte deja las marcas sobre la textura de la tela se aprecia la textura de la tela y acá justamente mucho más intenso porque el espesor del adhesivo es mayor. para recordarles para que ustedes vean que no solamente con encintado se puede llegar a hacer sino justamente las que usan esténciles hay esténciles realmente preciosos este está hecho con un esténcil y un pincel ponceador. El otro justamente el tercer almohadón tiene un detalle de un galón yo lo voy a aplicar ahora justamente para que ustedes vean tela con tela o sea aplicaría en este filo en este extremo un poquito de adhesivo de punta a punta en este caso no demasiado porque el galón que tengo es finito voy a mostrar en el otro que es un poco más ancho al pincel le aplico sobre la superficie de la tela y sobre voy a mostrar aquí sobre el galón también voy a aplicar adhesivo textil voy a apoyar una cara con la otra y eso va a quedar totalmente pegado en este caso es un galón plateado porque usé fue plateado y en el otro ahora voy a mostrarles para que ustedes les quede claro a qué me refiero con lo que estoy haciendo ya que he cambiado el color lo pongo en húmedo ahí está y queda pegado me refería al tercer almohadón en donde tengo justamente aplicado un galón y pegado tela con tela para hacer el almohadón elegí una tela de lienzo de 45 centímetros por 45 centímetros eso es a gusto de cada una lo primero que vamos a hacer con una cinta de papel dividir exactamente por la mitad vamos a trabajar con foil laminador para eso necesitamos usar el adhesivo textil de eterna la mitad del almohadón la voy a decorar vamos a poner un poco de adhesivo y voy a comenzar a plegar la tela voy a ir haciendo pequeños pliegues y con una esponja con una goma espuma le voy a ir colocando abundante cantidad de adhesivo textil en cada uno de los pliegues voy a seguir aplicando el adhesivo hasta terminar la tela por completo recuerden que aplico una cantidad generosa acá le voy a hacer un último pliegue y ahora voy a dejar reposar la tela un rato para que se comience a secar la voy a dejar secar un ratito no es necesario dejar secarla por completo vamos a hacer la aplicación del foil bueno la nueva línea de terna de foil es maravillosa tiene montones de colores yo elegí el plateado el dorado holográfico que me encanta y el color cobre voy a trabajar con estos tres voy a colocar la tela en esta zona que preparé para la plancha y con la plancha en una temperatura moderada voy a comenzar colocando el foil voy a comenzar a colocar primero de todo el foil plateado lo tejo con una tela o con otro papel y voy a comenzar a pasar la plancha ejerciendo presión sobre la tela el adhesivo que usamos es un adhesivo termoactivo por eso necesita justamente del calor para poder pegar otra recomendación es que siempre el foil va con la zona de color mirándonos a nosotros y la zona opaca va hacia abajo después de pasar la plancha debemos dejar enfriar el papel para poder despegarlo entonces ahora despacito y con cuidado vamos a ir despegando el foil plateado hermoso de la zona donde le había puesto el adhesivo ahí está el proceso ahora continúa de la misma manera yo voy a volver a pisar voy a volver a pisar en los lugares donde veo que no hay foil voy a ir pisando nuevamente y así y nuevamente con el adhesivo textil comienzo a colocar con una carga generosa recuerden eso el adhesivo en toda la tela como ya les dije esto lo vamos a repetir tanto con el color cobre como con el oro holográfico hasta cubrir el fondo de mi almohadón la tela ya está bastante seca así que ahora repetimos con el color cobre pasamos sobre la tela dejamos enfriar y nuevamente vamos a levantar el foil y aquí vamos con el último color mi preferido el oro holográfico así una vez que tengo el fondo ya de la tela elegí este stencil les cuento que para que no se me mueva yo de un lado ven que tiene el punto mordiente le pongo el 50% del adhesivo multipropósito con un poquito de agua y le paso lo dejo secar hasta que tiene el punto mordiente y me sirve para que la plantilla no se me mueva voy a empezar por colocar mi plantilla acá y ahora voy a trabajar con pinturas para tela elegí el siena tostado y un poquito de negro para oscurecer le quería un marrón bastante chocolate se lo voy a preparar acá está mi siena tostado y negro le voy a ir agregando un poco de negro hasta tener un marrón bien bien oscuro con una goma espuma voy a estampar sobre mi esténcil cargo siempre digo lo importante es la es la descarga descargo vengo sobre mi esténcil y comienzo con golpecitos suaves a pintar toda la plantilla y voy a levantar el esténcil bárbaro ahora voy a hacer la misma plantilla pero en contraposición en vertical por último para hacer la raya central que divide en vos planos voy a encintar justamente a los costados de la cinta que tengo puesta para después retirarla voy a poner una acá voy a poner la otra al ladito entonces si retiro la del medio que es donde quiero hacer la división la división la voy a hacer en dorado el dorado lo voy a preparar yo con purpurina que uso pintura para tela incolora y purpurina dorada entonces a la pintura para tela incolora le voy a agregar abundante cantidad de purpurina mezclamos así y así yo ya tengo mi color dorado bien metalizado para hacer la división del almohado cargo y comienzo a pintar y a estampar la línea central fijo que haya cubierto bien todo en forma pareja y ahí queda ya mi almohadón y ya estamos cerrando el programa de hoy sigan en nuestro canal manos a la obra tv youtube que tienen un montón de programas y videos para ver nos vemos en el próximo programa de eco de manos a la obra tv youtube